Buenas bibliotecarios, hoy os voy a traer el Moon Haul de septiembre Bueno pues septiembre ya se fue y con el verano, aunque aquí en el sur el calor todavía no nos abandona no quiere irse para dar paso al otoño y bueno pues nada, hoy voy a presentaros todos los libros que me han llegado de colaboraciones con editoriales, de colaboraciones con autores, libros que también he ganado en concurso porque también he ganado unos cuantos libros en concurso y otros tantos que me he comprado así que vamos a empezar por la sección infantil, por así decirlo y este mes nos han traído, nos han llegado dos álbumes ilustrados, que ya tenéis la reseña tanto en el blog como en el canal, que es Y si yo fuera y El cocodrilo carnívoro los dos son de Picarona, que es el sello de Ediciones Obelisco y la verdad es que sus libros infantiles son una pasada porque están muy chulos y muy guays después ya más juvenil, pues nos ha llegado de Literatura SM, La deriva, de José Antonio Cotrina y este libro pues yo tenía también muchas ganas de leerlo porque durante el mes de agosto pues recibí varios correos hablando del libro a través de la página, del correo de la editorial y yo pensaba que no me lo iban a ofrecer y al final pues sí, lo solicité y al final pues no lo dieron y nada pues también, es una distopía y tiene muy buena pinta bueno, más cosas, también nos han llegado varios mangas de Fandogamia que si no habéis visto la reseña de Fumbi Cherry pues lo podéis ver, dejaré una nota por aquí y es Life x 01, el tomo 1 y el tomo 2 y trata pues de una chica que está como una especie de coma y va a un mundo entre la vida y la muerte y tiene que volver a encontrar, bueno, después de una serie de luchas, tiene que volver a encontrar su cuerpo para volver a la vida así que ya os diremos qué tal Unraged Comics también nos ha traído pues una selección de sus explicaciones que es victorias y derrotas que es la historia a través de los juegos entonces, este es el número 1 y el número 2 y por detrás hay otras historias o sea que son dos en cada tomo una por delante y otra al revés también este cómic que me ha resultado súper curioso y gracioso que es Camilo VI sentido y se ve pues a Camilo haciendo un concierto con zombies y la verdad es que tiene pinta de ser muy gracioso este, Green Onions que es el número 0 este a mí me gustaba también mucho por la portada y porque sí había visto un poco el interior y parece más bien como de algo de galaxia y de seres alienígenas y eso y después también otro cómic en plan histórico es Isculus el Duro que me suena a mí a que va a ser un poco de romanos pero romanos a lo bruto en plan la chariobelique pero en vez del galo pues son romanos después también nos ha llegado de Círculo Rojo este libro, Extasía de David Sánchez Fabra que estoy leyendo actualmente me falta ya la mitad y bueno pues es un inspector que encuentra un cadáver y a partir de ahí va descubriendo una trama bastante oscura de prostitución y de mafia mafia española aunque también hay un poco de mafia china y también se ve interesantillo ya os contaremos también de LX Ediciones nos han llegado dos libros que es la saga de Aron Celtic que este es el volumen 1 que está escrito por Angie Sky y Belén Cuadros y este es el volumen 2 os diría el título bueno, Tarag y Maureen y lo de arriba pues es un poco difícil porque me parece que está en el idioma de los celtas que ahora mismo no recuerdo cómo se llama este libro que viene de Saco de Huesos es Goal de Juan Díaz Olmedo y es la historia de un devoracadáveres así que es muy terrorífico muy al estilo de Cristian suma de letras nos dio Locos, Ricos y Asiáticos de Kevin Wong que es una comedia asiática y este mes pues hemos salamandra hemos hecho una colaboración con salamandra de forma excepcional y nos ha mandado el rey medio ahogado de Línea Arsu... de Línea Arsu... ¿Qué qué? Arsuike Arsuike de Línea Arsuike que es el principio de una saga vikinga y a mí me gustan mucho los vikingos y tenía mucho interés en leerme este libro cuando lo vi en el catálogo lo solicité y pues dijeron que sí que nos lo mandaban así que yo súper contento que va a estar súper guay porque esto es muy guilla y como la joven está muy chula y de Plaza James nos trajeron este libro histórico que es La peregrina de Isabel San Sebastián y cuenta las orígenes del Camino de Santiago bueno, del primer Camino de Santiago y es una historia ambientada en la Edad Media pero que contiene también mucha acción porque hay conspiraciones de la nobleza contra el rey y esas cosas que me han hecho muy interesantes bueno, de Cazador de Ratas este mes hemos pedido dos bolsilibros que teníamos ganas de leer y es Las guerras infinitas de Juan Antonio Oliva Hostos que me estoy leyendo actualmente me queda a la mitad porque tienen 40 páginas o 46 solo y es también de ciencia ficción Cena familiar de Steve Rizwood que este me lo leí ayer y es un apocalipsis zombie donde los hombres todos mueren y resultan como zombies entonces pues en la historia de de una familia de madre e hija y pues tienen que sobrevivir en este mundo lleno de zombies este libro Te prohíbo volver a dormir de Pedro Moscatel es una de las 4 o 5 novedades que Cazador de Rata sacó en septiembre y yo tenía mucho interés en este y en otro que también que si podemos lo pediremos y también es una historia de policiaca porque hay un asesinato hay y una investigación este es el último libro de Cazador de Ratas que es Blue Sky la última partida de Julio Peces Ruiz que tiene unas 500 páginas y la letra es un poco chica y es más yo creo que es más literatura juvenil así que bueno de otra forma ya también en septiembre también comenzamos a colaborar con con la editorial Pulp Ture y dentro está este sello que es Costas de Carcosa y pues pedí Tarzando los Simios porque yo conocía al autor que fue el que escribió Las Crónicas Marcianas de John Carter de la Tierra que muchos habréis visto ya también en películas que me encanta y tiene muchas ganas de leer Tarzan que también es una colección de bastantes números de tomos y este es el primero entonces como yo lo tenía pues me lo han mandado de la editorial Letra Me nos ha llegado este Futuro sin pasado que es de José Garoli y bueno aunque aquí viene que es la continuación de Estrella Arjeada pues en la introducción viene que si no se ha leído la primera parte pues tampoco pasa nada porque se puede leer esta segunda perfectamente entonces pues mejor porque si no no hubiéramos podido leer la segunda sin la primera también hemos comenzado a colaborar con Escarlata Ediciones y nos ha traído este precioso libro que la verdad es que me encanta la edición que tiene que es Legado de Reyes primer tomo Heredegas de Gemma Bolín y es más bueno pues también tengo que decir que nos vino el libro vino dos piruletas vino marca páginas vino también una tira entera de notas adhesivas o sea que son pequeños detalles pero que nos ha alegrado y nos ha gustado mucho esos detalles por muy chicos y simples que puedan resultar para otros también Planeta Internacional nos ha mandado Los Inmortales de Chloe Benjamin también estoy actualmente leyéndolo y la primera parte a mí me ha impactado un montón y todavía tengo un poco de trauma pero la verdad que el libro está muy chulo y es muy recomendable y como Nayashi Ediciones pues ganamos un concurso de colaboración con este libro que es Dioscuros el segundo tomo el Fénix de Hielo de Eria y como no habíamos leído el primero pues teníamos un porcentaje de descuento pues lo compramos y también el primero que ahora os lo enseño que es este Dioscuro 1 El Pergamino de la Reina que me estoy leyendo también actualmente ahora me estoy leyendo tres libros a la vez un poco un poco de locos y este me queda pues menos de la mitad me quedan como 20 páginas o 26 y la verdad es que es muy chiquitillo como veis tiene 76 páginas pero pese a lo pequeño que es contiene mucho y dosifica mucho la información que eso también me gusta mucho que no te dé todo el universo que ha creado la autora de golpe sino que va poquito a poco y te va metiendo la trama y te va dando más ganas de ver y de leer que a ver pero que pasa me estoy leyendo cuatro no tres se me había olvidado el de las guerras infinitas bueno y aparte de colaboraciones con editoriales hay otros autores que me han ofrecido su libro para reseñar y que yo encantado pues he aceptado el primero es Tercia que es el primer volumen el año de Christian Love me parece que él dijo que iban a ser siete libros y este tiene como unas casi 500 páginas y va a ser uno de los siguientes que lea porque la verdad es que la sinosis pues ahí me atrae mucho Mónica Jiménez Branera me ofreció su segundo libro que es Pazme que bueno nosotros hicimos la reseña del primero que es Flor de Loto que también lo pondré aquí en la descripción y este es el segundo volumen el Flor de Loto me gustó un montón me gustó la historia me gustó cómo relata la escritora toda la trama y me dejó con mucha intriga al final porque el último capítulo es brutal y te dejó con un montón de intriga y pues menos para que tengo la segunda parte para ver qué es lo que pasa a Pazme y el último libro es Crónicas de Criso la verdad es que no sé muy bien cómo se pronuncia porque me lo dijo el propio autor pero no recuerdo bien es el primer número y es La Nueva Era y el autor es Ángel C.A. Fernández y él es un autor de aquí de donde yo vivo que es Alcalá Guadaira que es en Sevilla lo conocí atrás de Twitter y le propuse hacer una entrevista entonces pues Cristian y yo quedamos con él que la verdad es que fue un día de diluvio universal quedamos en la librería Término aquí también de Alcalá y él pues gustosamente nos dio nos regaló el libro que está también dedicado bueno los otros también están dedicados y pues también le vamos a hacer la reseña y es fantasía que como a mí me gusta y el libro está muy chulo porque él mismo hace las ilustraciones entonces por ejemplo está el libro está ilustrado y hombre pues eso también le da más mérito mira que qué bonitas y eso le da más mérito al libro ya hemos terminado con las colaboraciones con editoriales con las colaboraciones con autores ahora vienen los concursos y las compras de concursos gané este maravilloso tomo en un concurso que hizo el FNAC en Twitter que es La Guerra del Infinito o lógicamente Marvel y publicado por Nel Panini yo creo que este es el tomo 8 me parece 7 u 8 y por fin gané un concurso de FNAC porque siempre te participo y nunca me toca y por fin pues me tocó y yo estaba súper ilusionado porque quería me gusta Marvel y me gustan los comités Marvel así que lo gané otro concurso que gané fueron estos 3 que está publicado por Cerbero este es Clorofilia de Cristina Jurado este es 36 de Nieves de Regado y este es Los Hijos de la Araña de J.G. Mesa y el último el último manga que me han comprado bueno en verdad yo no me lo compré me lo compró mi tía Rocío es este Yona La Princesa del Amanecer el tomo 1 de Norma Editorial y el mangaka es Mizuo Kusanagi está muy chulo y la verdad es que este bueno este año mi gran descubrimiento ha sido el manga y me está enganchando un montonazo así que ya os lo diré y nada pues eso es todo estos son todos los libros que hemos podido conseguir este mes los que hemos leído y que poco a poco estamos publicando las reseñas vamos no sé si en el canal son dos o tres a semana en el mío también son como uno o dos a la semana y en el blog pues depende a lo mejor son tres semanales o cuatro semanales así que estéis atentos tanto en mi canal como en el en el blog que lo pondremos aquí abajo y en el canal en el canal de Cristian que os lo pondré por aquí arriba en una exclamación o también en la descripción y que nada que si os ha gustado pues comentad si habéis leído alguno de estos libros que tal os ha parecido si hay alguno que os interesa particularmente y que nos veremos en el próximo vídeo y que me sigáis en las redes sociales adiós